Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Si es audible todo? Muy bien. Sí te escuché, Sixto. Ah, bien, yo también te escuché. Bueno, esperemos que nos digan para dar inicio. ¿Listos? Buenas tardes. ¿Me confirman si ya estamos pasando, si se escucha? Hola, buenas tardes, estimados panelistas. Pueden dar inicio a la charla. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa, a este conversatorio, con nuestro querido autor, Alex Quinteros. Estamos, bueno, es un texto clave para nosotros como editorial desde Kikuyo. Pues ha inaugurado nuestra colección Trasiego, que tiene que ver con las pedagogías críticas y con la educación popular. Y la razón es por la que el libro que ya lo hemos presentado en Quito, que ya está circulando en distintos puntos de la ciudad, se trata justamente de esto. Se trata justamente de, no solo una crítica muy afilada hacia la educación tradicional, sino también una pertinente y muy potente propuesta hacia alternatividades, que a su vez podrían devenir en nuevos mundos. Este formato es un panel, es una mesa, entonces un conversatorio. Entonces queremos estar muy pendientes sobre las posibles preguntas, intervenciones o inquietudes que pueda tener el público y las pueda subsanar directamente el autor de esta obra tan clave y tan potente en estos tiempos. Entonces, con esta invitación, con esta fuerte invitación para poder generar justamente una mesa, que tiene que ver también con la intención de la propuesta del autor, que es poder relacionarnos de una manera quizá más horizontal a la hora de adquirir e impartir saberes. Prosigo un poquito a introducir quién es Alex Quinteros, por qué apostar a esta obra y a este autor en estos tiempos, y es porque Alex, además de ser un escritor, es un comunista social y facilitador educativo, ganó el premio al conocimiento La Manzana Dorada en el 2017 por el proyecto La 504, cuyo trabajo presenta una crítica a la educación tradicional desde dos perspectivas flagelantes. Su mirada, en primer lugar, como estudiante oprimido, y su perspectiva como profesor sensibilizador. Hace hincapié en la muerte del potencial intelectual y creativo del ser humano, cuando ingresa abruptamente a la educación formal, exponiendo la crisis de esta sistematización por cualquier arista que se analice. Su propuesta, entonces, consiste en incluir estrategias de la educación informal dentro de la educación tradicional, para generar nuevamente sabidez por aprender que el ser humano poseía cuando era niño o niña, a través de la libertad de pensamiento, del descubrimiento innato y de una educación liberadora y ya no opresora. Su primer trabajo, con el cuyo editorial, Educación sin vocación, se lanzó en el año presente, 2020. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todas las personas que se han anexado, y también al Filquito 2020, y a ti por hacer esta apertura. Muy bien, Daniel. Listo, muchas gracias. Volver a insistir en esta invitación de la participación, sin embargo, tenemos planificado una apertura por parte del autor, para exponer un poco cómo son sus ideas que atraviesan el grueso del libro. Alex, ¿nos quieres contar un poco de qué se trata? ¿Qué estás tratando en el libro? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Hacia dónde apuntas? Bueno, muchas gracias por la aposta, Daniel. Muy amables nuevamente. Muy, muy buenas tardes a cada una de las personas que se han anexado a este conversatorio. En esta primera instancia, pues, una pequeña ponencia. Creo que tengo unos 15 ligeros, pero potentes minutos, e intentaré, pues, escarbar algunas posibilidades dentro de este trabajo que era necesario evocarlo. Y quiero arrancar, pues, con una frase que alguna vez escuché, que alguna vez leí, y me hizo reflexionar bastantísimo al respecto para seguir construyendo estas ideas, ¿no? Esta idea, esta frase decía que los niños no escriben precisamente porque no sufren. Y me dejó impactado, me dejó estampado. Y esta frase me hizo reflexionar si verdaderamente yo era feliz o no era feliz después de todo el proceso educativo, de esta sistematización en la educación. Y esa pregunta llevó a enhebrar algunas ideas, algunos argumentos, y hacerme cada vez una pregunta más fuerte y más fuerte, más detonante, y algo que ya definitivamente, pues, mi infelicidad necesitaba gritar a los vientos, que el proceso educacional educativo ecuatoriano, pues, dentro de sus estructuras, está agonizando y que ha muerto desde hace mucho tiempo ya esta situación. Y creo que no, este concepto del creo, pues, es un manejo con mucha, mucha correspondencia porque considero que Latinoamérica vive este tipo de educación. Me arriesgo a aventurarme que Latinoamérica vive una educación sistematizada, agobiante, donde no hay convicción, no hay filosofía alrededor del encierro, no solo el encierro físico, sino el encierro mental. Entonces, quiero arrancar esta pequeña ponencia, hablando respecto de mi experiencia como estudiante en la educación ecuatoriana. Yo estudié en la educación fiscal ecuatoriana, Jardín, en esa época Jardín, que se ingresaba a los cinco años, yo a los cuatro por la cuestión de las fechas en las que se puede anexar a la educación formal. Después en la escuela fiscal, en el colegio fiscal, y cerraría, pues, esta carrera ardua y dolorosa, con palabras mayores, está Miron 528, cerraremos la carrera ahí en la educación fiscal. Me parece que, de una u otra forma, este llanto, este lamento que introducía en esta frase que alguna vez leí, estaba con un peso mucho más potente, ya que mi niñez, educacionalmente hablando, estaba subyugada a reglas, a normas, a parangones que no las consideraba importantes, trascendentales, pero bueno, uno, como es niño, aprende que cuando le aleccionan, cuando le adoctrinan, termina diciendo las cosas de cómo quieren que sean dichas, ¿no? Te someten a ideas, a prejuicios, a paradigmas, a estereotipos, a arquetipos, y te van haciendo pequeños humanitos para, al final de nuestra fecha de caducidad, que sería ya el culmino, el cierre en la universidad, pues puedas pasar después de unos 21 o 22 años estudiando en la educación formal, puedas ir a trabajar otros 25, 30, 40 años, para que después el IES te entregue un féretro para que te entierre. Bueno, esta niñez subyugada de reglas, de normas, esta mutilación de mi creatividad, y esta sanción o estos principios fundamentales desde la sanción y el castigo que se construyeron cuando yo fui niño, siento que no han desaparecido, ¿no? Siento que no han desaparecido, que están ahí todavía, porque ya más adelante comentaré este proceso respecto de cómo está la mirada ahora desde la visión del docente, ¿no? ¿De dónde viene este impacto? Cuando yo le voy a llevar a mi hijo a la escuela, a su jardín, a los 10 meses de edad, porque mi esposa tenía que trabajar, yo tenía que trabajar, no teníamos quien nos cuide a nuestro hijo, le llevo a los 10 meses, no quería dejarlo, estaba haciendo algo antitético, algo antagónico desde mi mirada, todavía no estaba construyendo estas herramientas para poder decir al Ecuador entero que este sistema ha perecido, ha fenecido, y que deberá tomar decisiones importantes antes de mostrar la verdadera educación libertaria que uno busca. Le llevo a mi hijo abrazado, así como queriendo no dejarle, me acerco donde la matrona del conocimiento, sale a recibirle a mi hijo y le quiero entregar y él se me aferra como presintiendo y sintiendo que algo va a suceder. Me imagino que a esa edad, me imagino que yo a los 4 años o él a los 10 meses está asumiendo de que lo voy a abandonar, que me voy a olvidar de él, que voy a entregar a los brazos de otra persona algo que es mío, algo que entre comillas me pertenece hasta ese momento y no lo quiero soltar, pero la presión social hace que eso suceda, entrego y empiezo a llorar y empiezo a llorar y tengo ese, me vuelve automáticamente ese flashback y tengo otra vez el trauma y digo, es necesario escribir este texto, es necesario contar que si es que yo no tomo la decisión adecuada, mi hijo reduplicará todo lo que yo viví a través de la educación formal. Tomé la decisión de sacarle, con 10 meses de edad no le ingresé a la educación, a la escuela hasta ese momento y dejé que respire un poco más de amor, un poco más de apego y que no sea este desprendimiento abrupto del que hablo en el texto. Pasé a la adolescencia secundaria, bueno, ya en la secundaria, y una adolescencia silenciada donde los estereotipos y los prejuicios de los que dicen ser profesores o los que decían ser profesores en esa época ataban mis deseos, mis sensaciones, mi forma de querer ser libre, un pensamiento libre, una mente libre, jugar, ir respetando la ley de la alteridad sin dañar a los demás. Esos estereotipos y esos traumas también vienen anexadas con historias que uno va viviendo en el camino de la educación formal y en el colegio pues ahí también tuve un caso, una historia de las tantas que uno aprende a organizar y tenía un profesor que se llamaba, o le decíamos chenchito el nombre ni me acuerdo y tampoco deseaba acordarme y teníamos que dar un examen de los 10 casos de factoreo. Yo mutilado desde el inicio porque no es que me oponía a la matemática sino que el profesor se oponía a que yo aprenda matemática. Tenía que pegar 19 sobre 20 sino yo perdía el año, literal perdía el año. Entonces busqué al que tenía que buscar, busqué a mi hermano y en las gradas añejas de mi casa ahí me empieza a dar pinceladas estratégicas, didácticas sobre los casos de factoreo y empiezo a comprender todo. Voy al examen, llego al examen, doy el examen, no entrego, espero que mis 10 primeros compañeros me antecedan y después entrego mi examen y a esperar la calificación. Llega la calificación y veo 19 sobre 20. Paso raspando pero entiendo que la didáctica de mi hermano terminará construyéndome y no matándome con el profesor Chenchito que hubiese repetido ese año académico con la presión de repetir el nivel de que pierdes un año si te detienes y pones el pie en el freno y pues un trauma ahí también que ha condenado mi procedimiento o mi vida dentro de la educación formal. Y de ahí una etapa en la universidad compleja también, una etapa en la universidad de seguir estos objetivos que nos han impuesto para ser alguien en la vida, para intentar ser alguien en la vida con aquellas frases traumáticas que cuando las escucho pues ya no me enervo ni me enojo pero sí tiendo a generar pues ahí una reduplicación. Y por sacar el título en comunicación social, bueno, licenciado en comunicación social, yo no me creo licenciado, no me creo máster, no me creo absolutamente nada desde ese estigma de la titulación porque he perdido un montón de tiempo a lo largo de mi carrera, me refiero a mi carrera humana, de ser mucho más feliz como cuando era niño antes de ingresar a la educación formal ecuatoriana. Ahora, ¿qué contiene el libro? En esta segunda parte, aquí puedo esbozar un poco de qué se van a encontrar en este texto, qué contiene el libro. Y hay una crítica al sistema educacional formal ecuatoriana, especialmente a la crítica desde la mirada del autor, es obvio. Primero como un estudiante reprimido, un estudiante encarcelado y después como un profesor, como un docente que empieza a analizar si desde adentro, yo probablemente con la mirada miope de estudiante pensaba que no iba a suceder esto con los seres humanos a los que llamamos profesores, pero empiezo a ver ya como docente en algunas instituciones educativas que he trabajado en el país, especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito, y me doy cuenta que todavía existen personas que piensan más en esta situación de poder, en este control. Y considero que estas personas, cuando pasaron por la universidad, estos mal llamados profesores, cuando pasaron por la universidad, se hicieron una promesa socrática de que nunca iban a convertirse en los monstruos que eran sus profesores cuando ellos eran niños. Pero aquí había un elemento que hay que añadir y que hay que conversarlo y que hay que analizarlo. Y ese elemento era que ahora sienten tener el poder en estos pequeños grupos, me refiero a los salones, y que sienten que ellos pueden hacer y deshacer con los estudiantes aquellas situaciones. He tenido algunos conflictos incluso con algunos compañeros en otras instituciones educativas, en la institución educativa en la que actualmente estoy, precisamente porque mi pensamiento va en contra de la estructura de la educación formal ecuatoriana. También ustedes se van a encontrar con ciertos vivos ejemplos dentro del texto y exposición de algunos autores como o investigadores también como Ausville, Freud, Pestalozzi, Ranciere, Foucault y filósofos como Nietzsche, no con una carga de teorización respecto de cada una de las corrientes, de las teorías que trabajan ellos, sino con el hecho de que se den cuenta que estos pensadores, estos investigadores, este filósofo, utilizan estrategias técnicas, ya hacen investigaciones y a pesar de que los profesores que dicen ser profesores estudian este tipo de textos antes de ser docentes, cuando llegan a ser docentes no cumplen ninguno de estos parámetros o estas reglas entre comillas emocionales que tienen para poder trabajar alrededor de lo que han hecho los investigadores. Es decir, que sus tesis y las teorías de estos investigadores no están fuera del contexto de lo que se debería enseñar. Y también se encontrarán en el texto con una propuesta. Después hay nueve pasos, dentro de estos diez pasos, hay nueve pasos donde se hace una crítica dura. Me parece también que la crítica es muy responsable porque no estoy hablando desde mis afueros, desde mis adentros, no estoy hablando solo desde la teorización. Estoy hablando como un estudiante que sufrió y estoy hablando como un profesor que ve cómo sufren sus estudiantes porque no los comprenden, no los entienden y más del 90, 95% y en algunas aulas y en algunas promociones del 100% darían todo por dejar las aulas ecuatorianas especialmente de la primaria y de la secundaria. Darían todo por dejar este tipo de educación que cada día le sigue encadenando a la opresión que sienten y a no seguir ejerciendo su vida por convicción y filosofía. En esta propuesta planteo los elementos que yo he ido trabajando para romper con ciertos elementos importantes sistemáticos que tiene esta educación formal como los deberes por ejemplo alejar de estos proyectos alejar de estos deberes que después de estar 6, 7 horas en el colegio en la escuela pues llegan a casa y ahí vienen los primeros traumas con los padres de familia vienen los primeros traumas y la violencia verbal y la violencia física especialmente en educación fiscal porque no hacen los deberes porque no presentan y porque no son los prototipos que quiere el sistema educacional formal. Como es un sistema como es un sistema no esto es medio paradójico pero cuando hablo de la crítica sistemática y ustedes escuchan alguna percepción sobre el sistema como es una crítica el sistema no tiene un rostro el sistema si tiene órganos rectores pero no tiene un rostro por eso usted no puede echarle la culpa a qué persona o a qué o a qué institución hay que inculpar todo lo que ha pasado dentro del desarrollo de su vida dentro de la escuela el colegio la universidad no hay como entonces viene la frustración viene la desmotivación y usted se encarcela en sus propias ideas que probablemente siente incluso que no no están bien definidas y que el sistema tiene la razón y que por muchísimos años y por muchísimas décadas y siglos en el Ecuador pues ha ganado y ha mutilado a muchos genios como se mencionará pues ahí en alguna propuesta que hago en el texto en este caso esta propuesta afectiva efectiva tiene una mirada desde adentro eso es lo que que hemos notado hay una mirada desde adentro yo como profesor sensibilizador y rompiendo e intentando romper todo este control sistemático ahora bien es importante en este en estos pequeños minutos que me quedan es importante también que se comprenda este concepto de la crítica para generar ciertos comentarios ciertas ponencias vengo con la idea de hacer este conversatorio y de ir respondiendo ojalá preguntas con la necesidad de ir analizando las posturas más trascendentales para nuestra educación y formación tengo que establecer que estoy en contra radical de la educación formal ecuatoriana y que considero que hay otras propuestas pero considero que estas estructuras familiares o los padres no están listos para que sus hijos dejen de formarse en busca de un título universitario y por ahí también en el libro se propone pues que la educación ecuatoriana tanto fiscal como particular son un negocio y ahí defendidos ciertos argumentos de los cuales yo intento proyectar o el punto focal de donde nació esta idea de negocio alrededor de la educación formal para esta crítica para conversar un poco más pues propongo algunas alternativas o más que alternativas sugerencias para que uno pueda entender el contexto de lo que intento decir en el libro y conversar el día de hoy primero me gusta esta idea de la educación alternativa y de la educación alternativa había escuchado este concepto de lo alternativo no de lo alternativo sino de lo alternativo que era ponerse en los zapatos del otro para poder entender sus emociones entender sus aprendizajes y que esto intente ser subjetivo no subjetivo sino que esto intente ser que logre tener un análisis mucho más profundo del hecho sobre el concepto de ponerse en los zapatos de los demás en la educación alternativa por ejemplo quiero citar a Dolores Cacuango una hermana indígena que fue en su época reprimida y que hizo lo que probablemente estoy entre comillas haciendo dentro de las instituciones académicas formales bueno claro que ella tiene un un peso ideológico mucho más fuerte en ese sentido porque educaba a niños indígenas adolescentes indígenas abuelos ancianos enseñándoles el idioma de los blancos como decía ella para que no le roben sus pedazos de tierra que no le roben sus animales que no le roben desde ese discurso desde una lengua que no conocían y empieza a enseñarles en las noches en absoluto silencio en estas famosas escuelas clandestinas ahora famosas para quienes conocemos de la educación alternativa y empieza a traer incluso una profesora para que les pueda enseñar la lengua de los blancos porque desencuentra que en esta explotación en esta violación física y cultural por parte de los españoles en la época pues también violan culturalmente violan el lenguaje violan el idioma y se comprende el hecho de que se sienten vulnerados por no tener todos estos nuevos elementos o estas nuevas estas nuevas culturas que les traen los europeos en esa época y esta forma de educar no con el fin de cuantificar su calificación de si saca 10 si saca 9 si saca 8 hay un capítulo que está establecido ahí que se llama calificación cuantitativa con mirada subjetiva el 10 deja de ser 10 el 8 deja de ser 8 y hay profesores que no ponen el 10 porque dicen que no ponen el 10 por la simple sencilla razón que no somos perfectos y que no pondrán jamás el 10 sobre 10 en la nota ministerial tengo esta cuestión también ya para cerrar sobre la educación informal e involucrados ciertos elementos de la educación informal como estrategias y técnicas para ser incluidas en la educación formal ¿cuáles son estas o unas dos unos dos ejemplos sobre estrategias informales? el hecho de que el aprendizaje se vaya ejecutando bajo la pedagogía de la sugestión que sea el estudiante el que se el que se incentive para lograr hacer un aprendizaje significativo de lo que se está intentando conversar sin generar este elemento autoritario yo como profesor él como estudiante y para dejar que vaya gobernando sus propias ideas también quiero hacer alusión a José María Bacacela con eso voy a cerrar para ir al paso de las preguntas y para generar un poco el foro conversatorio también José María Bacacela es un quien escribe en la contraportada una reseña respecto del libro después de haberlo leído quien respeto bastante también y él establece algo fundamental que también me va me arrincona contra las cuerdas y dice en una de sus ponencias la corrupción se gesta en las aulas la corrupción se construye en las aulas y es verdad porque la mayoría de los estudiantes por la presión de no pasar de pasar los años y no quedarse a supletorios no quedarse suspensos y pasarlo empiezan a copiar empiezan a sentir que les están enseñando por la nota y no por el desafío de generar una cultura de investigación propia una de construir saberes propios y eso es lo que también pasa dentro de la educación formal y que rompiendo esta estructura pues se ha decidido acabar desde mi posibilidad esta cuestión de la corrupción o el plagio dentro de los textos de los estudiantes con los que se está trabajando él dominaba dirigía lo que era Inca Samana antes y ahora lo que es Yachay Causay entonces para ir cerrando ya y para poner el corolario antes de que pueda intervenir Daniel pues esta es la propuesta del texto fundamental e ingresar elementos de la educación informal dentro de la educación formal con la finalidad de ir rompiendo estas estructuras Daniel te doy el paso Muchas gracias Alex bueno invitar por favor a la intervención a las preguntas aquí nos van a aparecer y poder generar este diálogo que es un poco el sentido el objetivo de haber generado esta mesa y gracias a la Phil por habernos invitado lo que sí quería yo preguntarte e ir como calentando las preguntas es a ver hay un hecho la dignidad la dignidad humana no se puede entender si no hay educación ¿no es cierto? ahora ¿qué es educación? entonces yo creo que de repente lo que has relatado un poco se da por una homogenización de pensar de que todos no hay particularidades sino de que todos todas tenemos los mismos gustos y lo vamos a aprender con la misma velocidad y con la misma técnica ¿no es cierto? entonces se obvia las particularidades y entonces el estudiante va pensando de que es él es ella la que está mal es él es ella la que se tiene que golpear contra las partes es él es ella el feo el tonto la tonta etcétera ¿no es cierto? cuando el salto a pensar de que quizá la estructura quizá la metodología sea lo errado y no uno mismo mi pregunta entonces va hacia este lugar se está dando una suerte de domesticación en el sentido en el que la educación real no se está concretando no se estaría concretando no estarías generando la capacidad de pensamiento crítico de pensamiento autónomo que después en la adultez es la capacidad de tomar decisiones y de tomar una ruta definida ¿no? entonces ¿cómo haces o cómo hacía tu experiencia dentro de una estructura formal a intentar quebrar con esta homogeneidad y pensar en las particularidades? bueno ha sido muy muy difícil ha sido muy difícil intentar romper estas estructuras tan difícil ha sido que he tenido inconvenientes con con rectorado con vicerrectorado con cuando se se construyen las juntas de curso y veo como como es inevitable que se siga pensando en lo homogéneo y no en lo heterogéneo las planificaciones están estructuradas precisamente para lo homogéneo para lo igual para lo para construir no significados profundos porque eso se construye solo aceptando las diferencias sino para construir reglas normas parangones que vayan cercenando tu individualidad porque esto tiene mucho que ver con la individualidad y no se y no se puede llegar a hacer comprender a los directivos especialmente que para que una educación o para que un niño y un adolescente sean felices pues hay que pensar en lo diferente desde lo diverso no desde lo entendiéndose el concepto no de lo igualitario sino desde el hecho de que no se homogenice a las personas a los niños a los adolescentes incluso a los mismos maestros porque yo veo que los maestros estamos atados pero veo que hay personas que podemos hablar y otras personas que no pueden hablar porque están subyugados se quejan incontestablemente irrefutablemente quieren salir de las instituciones educativas porque este sistema ha ido envolviendo por no tener una mirada desde la diversidad y si los chicos las chicas se sienten feos se sienten horribles se sienten culpables y lo único que yo he logrado hacer para romper estas estructuras es empezar a que desde mis estrategias didácticas a que se puedan encontrar con ellos mismos ahí trabajo una técnica del espejo lacaniano algo físico un espejo que se lleva para poder confrontar estos elementos y hacer comprender que el conocimiento no está en las ramas que el conocimiento no está necesariamente alrededor de su centro sino que son ellos los que deben estar activos para poder asumir qué va a ser un aprendizaje significativo y qué no desde su auto respeto desde su auto confianza lo que he hecho es devolver esa confianza devolver ese respeto para que ellos puedan ser integrales eso es algo terapéutico que como profesor soy profesor de lengua y literatura y que me permite la literatura como una bella arte me permite hacer ese acercamiento más o menos enfocándome a lo que me planteaste Daniel por lo menos una de estas estrategias asumir que ellos son importantes es vital para que ellos empiecen a entender que pueden romper también con otras estructuras y otras taras que tiene su vida socialmente hablando culturalmente hablando así es que el concepto de educación para cerrar es muchísimo más amplio que lo que estamos hablando en cuanto a las aulas en cuanto al espacio físico donde se desarrolla el supuesto conocimiento o los supuestos aprendizajes perfecto Alex ya estamos aquí con varias preguntas te voy a ir acercando algunas y responderlas porque están llegando bastante muchas gracias por la intervención y la seguir motivando Alexis Pablo pregunta cuál es tu metodología personal durante las clases cómo desarrollas la clase bueno siempre en nuestra planificación no le corro a las planificaciones le corro a las planificaciones normadas a las planificaciones que están ya regidas por el ministerio pero sé que puedo hacer adaptaciones curriculares sé que puedo integrar ciertos elementos y la estrategia inicial de mi clase es escuchar al estudiante escuchar al ser humano incluso estoy intentando reemplazar estos conceptos de estudiante de profesor para que sea un poco más cercano esta ruptura de profesor de docente vicente es lo que hago al inicio de la clase rompo con todas estas esquelas si el grupo es nuevo cada año arranco con un grupo nuevo si el grupo es nuevo rompo con todas con todas estas estos limitantes estas paredes y voy soltando y contando qué es lo que me ha pasado a mí cómo yo estoy mirando la vida desde ahora y cómo la miraba antes entonces ellos sienten confianza desde esa disciplina no del castigo ni la sanción porque también trabajo la disciplina para que el grupo sea organizado pero sin sancionarlo sino una disciplina afectiva de control a través de emociones del respeto si yo otorgo respeto me dan respeto si yo entrego confianza me dan confianza también y dentro de esas estrategias para responder a Apolo creo que era Andrés Andrés Apolo está el hecho de preguntarles a ellos directamente antes de arrancar cualquier clase qué cuáles son las expectativas y qué es lo que les va a generar una atracción sugestiva antes del aprendizaje que van a recibir ¿no? entonces esta es la primera parte rompo con esos esquemas después integro al grupo me muestro cómo soy eso lleva un tiempo ¿no? unos dos tres cuatro meses intento ser lo más honesto posible y ellos terminan devolviéndome ese respeto y se puede trabajar alrededor de la malla curricular que nos expone el ministro de educación pero más allá de la malla curricular de seguir trabajando con un proceso para que puedan vivir por convicción y filosofía bien claro es que un poco lo que está sucediendo es poder educar a un humano desde una ética desde una autonomía pero también responder a ciertos saberes que no son necesarios ¿no? a la matriz que propone el ministerio que puede ser cuestionable pero en este sentido hay dos preguntas aquí que van que van por el mismo lugar que tiene que ver y entonces ¿cómo se califica? ¿cómo califica del proceso de aprendizaje? tienes que entregar notas seguro y eso puede generar pues va y ven en la confianza de cada uno pero tú ¿cómo trabajas? ¿cómo llevas ese proceso? Este es uno de los elementos más complejos y muchas gracias por esa pregunta en el libro está un capítulo expreso dedicado que les había mencionado en mi primera intervención de calificación cuantitativa con mirada subjetiva ¿no? porque por más criterios de evaluación que se tengan por más numeraciones que se tengan y así se haga una evaluación cualitativa también de sobresaliente muy buena buena regular siempre es subjetiva A y ese subjetivo A depende mucho de la mirada del profesor que muchas veces sataniza al estudiante por cómo se presentó en los primeros meses entonces un estudiante satanizado que no presentó al inicio tareas a tiempo ese estará condenado de siete hacia abajo ¿no? y el estudiante que presentó todo a tiempo estará condenado del nueve no sé si del diez porque es muy debatible los profesores no quieren poner diez yo creo que si retiramos esta numeración y dejamos en ocho entonces los estudiantes sacarían siete porque hay una animadversión en el lado de la docencia para no poner esa calificación porque sienten que no se la merece y que son respuestas muy subjetivas a esa necesidad de sentir ese poder de sentir esa situación de estas personas que lo pueden hacer es obvio que estoy hablando de las personas que no se han considerado se han consolidado como docentes o no entienden lo que es la cuestión de la docencia dentro de esta construcción del conocimiento ¿cómo califico yo? ahí es uno de los de los mayores retos que he tenido como profesor porque también he sido juzgado como estudiante poniéndome calificaciones como la del chenchito de calificaciones que iban de diez hacia abajo sobre veinte en ese entonces y yo intento pegarme mucho más a los criterios de evaluación que tengo e intento hacer una calificación connotativa no denotativa no lo que veo sino lo que no veo y lo que podría ver en el estudiante más adelante es una complicación porque yo yo erradicaría la calificación cuantitativa de la educación no puede ser justo que te juzguen un poema podrían hacer un estudio de la estructura del poema del análisis de las formas del análisis del contenido de los sentimientos de los temas de las ideas pero no se puede sentenciar la emocionalidad o la emotividad del individuo con una calificación y muchas veces pues los docentes no leen los trabajos que envían peor si tienen cerca de ciento veinte estudiantes que eso es una realidad en la educación fiscal ecuatoriana y es una realidad en algunos colegios particulares también del país que tienen más una mirada fiscal que particular con pensiones de treinta cuarenta dólares entonces es esta cuestión de encontrarme atado de que no puedo hacer algo más que yo quisiera en este caso intento apegar a los criterios de evaluación que nos expone el bachillerato internacional o lo que nos expone también el ministerio de educación pero siempre pensando en que puede dar más es decir que no me tiembla la mano de poner un diez sobre diez cuando esta calificación así lo amerite de acuerdo a los criterios en los que me estoy moviendo bien si es que bueno siempre la particularidad de poner un número a una persona puede terminar justamente deshumanizando a la persona entonces siempre es un proceso particular lo que has dicho tiene mucho que ver también con las con las pedagogías que ahora entran en boga como la pedagogía Montessori o lo que plantea Piaget sobre una calificación cualitativa antes de cuantitativa entonces más bien llevar por procesos humanos y por procesos de adquisición de saberes más que por la puntualidad de dar bien la respuesta y poner un número a lo que voy es ya hay ciertas cuestiones cuestiones propuestas planteadas y que vienen funcionando por fuera de la formalidad y que inclusive se van formalizando y se van se van hasta elitizando ¿no? para poder tener una educación realmente pues potente e integradora tienes que tienes que tener un buen nivel adquisitivo en este sentido llega esta pregunta que dice ¿en algún momento tú crees que las instituciones formales en Ecuador cambien a una educación crítica o piensas tú que es una utopía y hay que construir otra cosa? Esa esa respuesta está fácil para poder responderla no va a cambiar no va a cambiar con las estructuras esquematizantes que tiene nuestra institucionalidad ecuatoriana en la educación no va a cambiar hay que construir otra cosa hay que armar otras propuestas y esas propuestas deben estar enfocadas mucho en el ser humano ¿no? ya por eso hay que romper con todos estos conceptos del estudiante del docente dicente docente porque son restrictivos son palabras hay que reconfigurar esta posibilidad semántica es necesario trabajar sobre experiencias que existen en el Ecuador existen como esta que les había mencionado del Inca Samana ¿no? que había logrado con el Ministerio de Educación que no haya aulas entonces que no haya espacios físicos en ese sentido encerrados y que su espacio de trabajo sea el campo porque educaban desde la cosmovisión andina a las personas que vivían en estos espacios lojas si no me equivoco y empezaban a desarrollar su trabajo desde esta cosmovisión del respeto al medio ambiente del respeto a la humanización y es tan simple demostrar que cada vez nos vamos materializando y capitalizando que hemos quitado millones de hectáreas de árboles de bosque verde etcétera y de muchas especies que están en ese convivio porque nosotros somos una especie más que estamos dentro de ese convivio y los hemos reemplazado por cemento haciendo alusión a las edificaciones que se construyen en las escuelas no va a cambiar por más asertivo que sea el proyecto que yo presente al Ministerio de Educación una vez que llegue a estas altas esferas me voy a dar cuenta perdón esta analogía un poco fuerte del nicho de ratas que se encuentra desde esa sistematización lo que nos están haciendo ahora los profesores es que somos profesores de escritorio profesores administrativos y que no hay tiempo para la pedagogía no hay tiempo para hacer clases sugestivas porque hay que llenar miles de documentos y peor en este tipo de educación desde la virtualidad que se ha desnudado verdaderamente como son los docentes ante sus estudiantes entonces no hay que pensar en otras propuestas de educación alternativa y para esto se necesita pues tener mucha sensibilidad para decirle pues a nuestros hijos que no van a ir allá que nosotros vamos a ser formadores y ojo que también eso es crítico no podemos ir a esas otras ideas si es que las personas que están apadrinando a sus hijos tampoco comprenden de qué se está hablando y peor si es que están en un estrato socioeconómico muy bajo donde hay violencia donde hay violencia física psíquica es compleja esa situación y esta mirada es un poco desnable porque llevará mucho tiempo para comprender yo creo que se pueden hacer alternativas pero sin pensar en el factor económico también estrategias alternativas porque hay colegios y escuelas cuya pensión está en los 800 mil, 1200 dólares 5 mil dólares en otros países de educación genial pero que no está al alcance de todos perfecto yo creo que ahí estuvo la la denuncia como muy clara en el sentido que está la burocratización del profesor tener que llenar un montón de papeleos antes de sentarse a enseñar y entonces entran también las angustias de uno como docente de que tengo que llenar estas formas tengo que llenar estas cosas entonces no te da tiempo para relacionarte de manera humana con estos niños niñas adolescentes que son cruciales a mí me parece que esta pregunta que viene es una intriga grande porque tú eres profesor de literatura y estás logrando aplicar esta metodología en el aula estas rupturas en el aula a partir de la materia de esta materia específica la pregunta va por aquí ¿se puede aplicar otras materias dentro del aula? sí es evidente que bueno les conté que soy profe de literatura pero en mi pasado en mis primeros años como profesor fui profe de música fui profesor de computación fui profesor de incluso de educación física en una institución educativa y finalmente profesor de literatura y para que vean me río de lo que estoy diciendo porque no se hace una verdadera valoración por eso el título de educación sin vocación para ver qué persona puede dar qué materia o si está apta para aquella materia y me parece que como todo lo que dije puede ser artístico puede ser social y me pueden refutar y decirme sí Alex pero es social es artístico yo creo que la pregunta está como enfocándose al área experimental cierto por ahí es el problema y tengo una crítica también dentro del libro respecto de que son áreas tan geniales tan complementarias de conocidos seres humanos muy muy interesantes amigos como Hernán como Guillermo que da física que da matemática Rosanita que da matemática he conocido a personas de biología y que tienen en sus en sus construcciones de las clases en sus didácticas en sus estrategias tienen esa capacidad para llegar a las personas con mucha más eficacia ¿no? a sensibilizarles desde desde su perspectiva desde su mirada focal y sí es inevitable por hoy que tenemos acceso a las redes sociales en YouTube en Facebook ustedes pueden entrar a algunos programas específicos y van a ver cómo hay profesores de primaria y de secundaria que utilizan estas estrategias sugestivas y didácticas para llegar a afectar constructivamente a los potenciales aviadores si es que ese fuera el objetivo final ingenieros químicos ingenieros agrónomos y sí son áreas demasiado exquisitas como para generar un sometimiento de terror la pedagogía del terror y del miedo por lo menos aquí en el Ecuador que es donde puedo hablar que han utilizado esta carga emocional a su favor entre comillas lo de la carga emocional para satanizar a las personas que probablemente no nos desempeñamos bien en el área en esta área que complementaría todo nuestro procedimiento no es que los niños no puedan es que nos exigen a que no podamos nos obligan a que no podamos es evidente que sí se pueden utilizar estrategias de su gestión para este tipo de cátedras diarias de hecho me estoy preparando para ser profesor de matemáticas de primaria para intentar romper con esos esquemas no mentirita nomás es pero sí podría sí podría hacer una alianza y poder conversar con compañeros para que se den cuenta que es inevitable que se pueden hacer cosas desde adentro perfecto claro estas especificidades bueno con Alex hemos llevado un proceso de edición muy interesante hemos trabajado a largo tiempo y estas especificidades claro se encuentran en el libro para agarrarme un poquito de la anterior pregunta porque me parece interesante y por ahí no se cerró del todo si es que ya no estamos confiando en la educación tradicional formal en las instituciones y tenemos propuestas como que hay una red entera de educación alternativa en el Ecuador está la pedagogía en casa en la pedagogía Montessori directamente los niños aprenden matemáticas jugando de niños niñas de 6 años que jugando empiezan a hacer sumas súper complejas entonces ¿qué? o sea ¿cuál sería la propuesta? o sea seguimos yendo a la escuela tradicional porque necesitamos el título o le apostamos a una educación más integral por fue el sistema que en la legalidad del Ecuador ni siquiera está reconocida la educación en casa ¿qué piensas? ¿cuáles son tus ideas en ese sentido? claro aquí pues mi mentora esto lo eres cacuango casi casi yo lo que estoy haciendo en las instituciones educativas formales es diciéndole que se salgan de la de la institución de estos esquemas no necesariamente que se salgan del colegio lo que estoy intentando decir es que antes de que se vayan a la universidad se replanteen bien si el siguiente paso es la universidad lo que estoy intentando hacer yo con este efecto es proponer ciertas alternativas como la educación en casa porque es lo que yo estoy defendiendo yo no me refiero necesariamente a estos conceptos anglosajones como el homeschooling o lo que estamos viviendo ahorita pensando que es una educación presencial desde la computadora eso es lo que estamos así eso es lo que estamos creyendo muchas personas de que tenemos que responder a las mismas cantidad de horas que teníamos en el colegio presencial en la escuela presencial para ejecutarlas desde el ordenador y no tiene el mismo efecto este se deslinda completamente yo lo que estoy intentando defender e intentando trabajar es el hecho de que a pesar de que mi hijo esté en la educación formal yo pueda con él trabajar desde mi casa desde mi casa con ciertos conceptos y conocimientos que creo que le van a hacer mucho más feliz porque aquí la premisa tiene que ser clara el ser humano nació para ser infeliz el ser humano nació para ser desgraciado porque desde el existencialismo la desgracia del ser humano es nacer para morir y es tan tétrico pensar de que tenemos una vida corta de 60, 70, 80 años y lo que menos hacemos es vivir te someten tanto al miedo y a este tipo de cuestiones que te terminan sacando del campo de la felicidad que eras cuando niño no a los grupos vulnerables de los niños entonces si hay como trabajar desde la casa pero para eso los padres o los tutores legales en casa de los estudiantes tienen que responder a esos a estos designios también yo sé que si pasa en Ecuador pasa no en un porcentaje altísimo porque todos avalan la educación formal como dijiste tú Daniel pero este es el reto este es mi reto intentar sacar de la educación formal en estas taras mentales de que no se puede hacer algo más a pesar de lo que estamos viviendo esta es una propuesta estructurada didáctica y que yo le estoy llevando a cabo con mi hijo mi hijo está en un colegio en un colegio formal y yo quiero sacarle a mi hijo de los colegios formales pero tengo otros otros choques también ideológicos con mi esposa y ahí es donde entro en esa ruptura pero para aquello entonces estoy programando y haciéndole ver que mi hijo puede ser mucho más feliz e incluso estoy llevando este tipo de información a colegios y escuelas porque soy ponente genero charlas generamos espacios para poder apoyar con este aprendizaje que sí se puede hacer desde casa perfecto gracias Alex por también esta parte tan tan humana es decir a veces uno piensa que que el ponente o alguien por escribir un libro lo tiene absolutamente todo resuelto yo creo que es en la humanización en el decir que todos tenemos contradicciones que todos estamos de una tensión de no saber qué hacer y entonces más bien un libro que inaugura preguntas que te dice ¿realmente va por aquí? ¿o te has preguntado estas cosas? entonces yo creo que he ahí un poco la potencia del manuscrito de Alex que tiene que ver con ponerte preguntas de frente y decir está esto sucediendo va a ser una contradicción quizá toda la vida porque educación formal va a seguir estando ¿qué hacemos? no sé pero hay alternativas ¿no? hay redes hay alternativas o sea vamos vamos construyendo vamos viendo nada está resuelto pero yo creo que es una primera piedra angular para preguntarnos de cómo vamos a hacer y no tanto el qué vamos a hacer por los tiempos que ya se nos están apretando hay una última pregunta que quiero tomar en consideración que ya tiene que ver directamente con dónde encontrar tu libro Alex ok muchas gracias a pesar de que ahí me ayudas tú porque soy pésimo para retener información y el libro está en algunos espacios en algunas librerías de Quito independientes que es la propuesta ¿no? tenía que ser independiente este trabajo tiene que ser independiente para no deberle nada a nadie en ese sentido de poder decir lo que siento y con la compañía pues de mi editor Daniel Galeas que está el día bueno pueden encontrarlo conmigo tengo algunos ejemplares ahí serán autografiados también pero también estamos en Cosmonauta librería en Quito estamos en Cosmonauta y ahí ayúdame Daniel porque no no está con los nombres sí perdón en Quito estamos en Cosmonauta en la librería Rayuela en Tolstoy pero claro sería importante seguir en las redes sociales a Alex Quinteros por Facebook por Instagram porque le pueden también pedir el ejemplar directamente a él y empezar a generar justamente lo necesario que son las redes que son las redes de preguntas de apoyo de ir viendo cómo resolver esta cuestión tan crucial que es la educación sin mucho más quedándonos con muy poquito tiempo agradecer a todos todas las asistentes gracias por la cantidad de preguntas disculpa los tiempos han sido muy apretados y no podemos resolverlas todas pero se van a seguir generando encuentros de este libro va a seguir girando y va a seguir apuntando a las contradicciones a las incomodidades que a veces nos las dejamos pasar y este libro te lo pone enfrente así que muchísimas gracias a todos todas Alex no sé si quieres decir unas últimas palabras sí me quiero despedir muchísimas gracias por su tiempo tantas actividades que tienen por hacer ustedes y nos han regalado hasta ahora muchas gracias a este espacio Filquito Virtual 2020 gracias también a mi editor que está ahí caminando conmigo y más que un trabajo de investigación pues él se ha convertido en uno de mis maestros un maestro que construye y que me va formando desde esta emotividad en el camino muchísimas gracias también Sixto y vamos a ir cerrando muchas gracias y que tengan una vida lo más feliz posible que sí se puede muchísimas gracias muchísimas gracias a todos de esta forma concluimos el conversatorio educación sin vocación esperamos haya sido de su agrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento actividad desde el centro de mi vida brotó una fuente gigante un acercamiento a Luis Glut premio Nobel de literatura participan Andrea Muriel charla con Juan Romero Vinuesa y Valeria Guzmán y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto y con Juan Romero y con Juan Romero con Juan Romero Gracias.